Unos todavía llaman arqueros El calor de la gente impacienta El ambiente que pita el de negro Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada Del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Sento en mi salón, no preciso almohadilla Hoy lo veo en casa con dos colegillas Uno trae bufandas y cuernos vikingos Y el otro se encarga de las cervecillas Recuerdo el primer día en que fui con mi padre Estaba el campo lleno para desvirgarme Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte gritaba el loeo El calor de la gente impacienta Haz que tus defensas vean doble Prueba las nuevas Nemesis Y crea tu propio fútbol Here to Create Disponibles en Tienda Adidas Agora Mall De la gente impacienta El ambiente que evita el de negro Buenas noches señoras y señores Oyentes de Somos Fútbol RD en Radio Reciban un cordial saludo De nuestro director Jordi García De nuestro compañero Luis Ojeda Y como no de este que les habla Xavier Cadalso Buenas noches compañeros Buenas noches Jordi Buenas noches Xavier Buenas noches Luis Y buenas noches a todos nuestros oyentes Que programa tenemos hoy No se os ocurra perderoslo Vamos a estar hablando De todos los resultados Y de lo que ha sucedido En la Champions League Durante la tarde de hoy Vamos a estar hablando Hoy con un representante de Mao Equipo candidato a la segunda división Vamos a estar comentando con Luis Que es lo que está sucediendo En las redes sociales Bueno con Luis vamos a hablar De muchas cosas Pero que es lo que está sucediendo En las redes sociales Que le están pidiendo a Pantoja Una rectificación de sus Bueno publicaciones en la prensa De este país De la semana anterior Y vamos a traeros novedades Sobre esta segunda división No os lo perdáis Hoy programazo Luis buenas tardes ¿Qué tal? Buenas noches señor Jordi También un fuerte abrazo a la distancia Con nuestro querido amigo Y compañero El señor Xavier Cadalso Feliz, contento nuevamente Para estar aquí dándole duro Con lo mejor del balompié dominicano Y bueno Muchas noticias Las redes sociales están calientes Hay una El país está partido en dos Por lo que hizo Pantoja En el día de ayer De eso vamos a hablar más adelante Y obviamente Mucha incertidumbre Por parte de la segunda división Que no se sabe por dónde Pueden salir ahora Poco menos de 15 días Para que se dé el pitazo inicial No se sabe nada Y bueno Vamos a ver en qué hoy Nos va a deparar este programa Que sé que va a estar muy caliente Así que ya comienza a interactuar A través de nuestras redes sociales Adelante jefe Y vaya usted partiendo el ritmo O marcando el ritmo Con esa jornada de Champions Que hemos tenido en el día de hoy Pues hoy hemos tenido jornada de Champions Pero primero Tal y como acaba de bien decir Luis Todo lo que nos queráis decir A través de Twitter Sabéis que podéis utilizar Tanto las cuentas de Xavier Cadalso X Cadalso Luis Ojeda RD Y Jordi García Televisión Que tal y como O a través de nuestras cuentas de Facebook Aquí hablamos de fútbol Todo lo que nos queráis decir Lo sabéis que nos tenemos diciendo en antena Hemos tenido hoy La finalización De esta primera jornada De la Champions League De esta primera De esta primera jornada De la fase De grupos De esta Champions 2017-2018 Hemos tenido algunos resultados No sorpresivos Pero Sí interesantes Hemos tenido A Maribor 1 Spartak 1 Curiosidad de este partido Ha sido que en el minuto 15 El árbitro ha tenido que parar El encuentro Por la El lanzamiento De bengalas Al terreno De juego Y como no La afición del Spartak Acompañadita siempre De sus amiguitos Los del Estrella Roja Se han liado A bofetones Y a tortazos Con la afición Eslovaca Del Maribor Con lo cual Ha estado a punto De suspenderse ese partido Y se ha tenido que pedir A través de megafonía De que O cesaban las peleas O se tendría que suspender El partido Y perdiendo el Spartak Por Cero goles a tres Que es lo que sucede Cuando suelen pasar Estas cosas Así que repito Maribor uno Spartak uno Real Madrid tres Apoel de Nicosia Cero Vuelve Cristiano Vuelven los goles Chartak dos Nápoles uno Empieza a complicarse Empieza mal El Nápoles Perdiendo En Turquía RB Leipzig Uno Mónaco Uno Uno de las sorpresas Para mí Porque Todos sabemos Que RB Leipzig Sigue siendo Un equipo De muy Reciente Creación Aquí ha venido La primera sorpresa Oporto Uno Besitkas Tres Si contamos Que estos son Los dos rivales Que están Con el RB Y con el Mónaco Que han empatado a uno Como os lo acabo de decir Empieza mal El Oporto Esta fase De grupos De la Champions League Curiosidad Casillas Hoy se ha convertido En el jugador Con más partidos En competición UEFA Buen resultado Para el Sevilla Liverpool Dos Sevilla Dos Y Feyenoord Cero Manchester City Cuatro También en Inglaterra Tottenham Tres Dortmund Uno Estos han sido Los resultados De esta Segunda jornada De la Primera fase Bueno De la fase regular De la Champions League Luis Lo de Casillas Bueno Excelente Ya se ha convertido En el jugador Con más partidos Pero sorpresón Que el Besitkas Le meta tres en casa A Oporto Luis Pues no sé Si se nos ha caído Nuestro compañero Luis No, no Está por aquí Está conectado Pero a lo mejor Está interactuando Por las redes sociales Porque he visto Que sonaba por ahí Algún chiflido De golpe Pero sí Como tú bien decías Jordi Sorprendente Ese marcador De En contra De lo Porto Y yo quería Hacer un inciso Jordi Porque Comentabas Los incidentes Esos Acaecidos En un encuentro Ahora bien bien No recuerdo cuál Pero Aribon Spartak Vale Por el lanzamiento Sí Luis Ahora Continúas tú Por el lanzamiento De bengalas Yo creo Yo quiero Recordar Un mal recuerdo Que tengo en mi mente De hace muchos años Que un lanzamiento De bengalas En el campo Del Real Club Deportivo Español Le costó la vida A un niño Todo aquí El que se lleve Bengalas Se lleve bengalas Al campo Yo creo que Se las tendrían que dejar Totalmente prohibidas Porque puede costar La vida De un ser humano Y adelante Luis Ya puedes comentar No que estaba Le estaba Iba contando aquí Con Jordi Acerca de Casillas Que muchos Todavía piensan Que puede tener Hipotéticamente Un puesto en la selección Yo no sé Qué debaten ustedes Como catalanes Como españoles Yo particularmente Creo que el oporte Es un grande del fútbol Y tener a Iker Bajo los tres palos De un grande del fútbol Creo que todavía Le da a él La vitalidad De poder intentar Meterse Como un tercer portero Para un próximo mundial La experiencia de Casillas Es determinante Yo particularmente Creo que el Real Madrid Lo ha tratado muy mal Lo trató muy mal A pesar de que ya Tiene un par de años Que se ha ido Del conjunto blanco Bueno Creo que el Real Madrid No le ha dado O no le ha apagado A Casillas Y creo que es una Tendencia Que el Real Madrid Con sus glorias Con sus estrellas Se le pasó a Raúl Se le pasó a Guti Se le pasó seguramente A Casillas también Pero sin duda Que es un porterazo Bueno Hablar de Casillas En términos de números Hablar de la época De Sid Meier Hablar de Dino Sofa A dar seguramente De Jean-Marie Paff El portero belga Seguramente Creo que para la retina De todos los españoles Cuando se habla De estos años Bajo las porterías Y siendo español Representando España Creo que entre su Bizarreta Y Casillas Estarían esos dos porteros Más emblemáticos Tal vez Colándose un poco Por ahí Casillas Bueno y obviamente Zamora Uno de los mejores Todos los tiempos Pero es un emblema Y si el Oporto Lo tiene Y lo tiene jugando Champions Y está para grandes cosas Creo que Casillas Todavía tiene chance En la selección española Yo no sé Ustedes que opinan De esto Yo creo que a Casillas Se le pasó al arroz Y eso de que El Real Madrid Lo trató mal Yo creo que a Casillas Se le fue un poco La pinza Y existía más En el Bernabéu De lo que en realidad Ya en su momento Le podían dar Y que Casillas Sin duda alguna Ha sido todo un emblema Para el Real Madrid Para la selección española Pero hoy en día Está muy claro De que hay guardametas Que tienen más chance Que él Para estar En la selección española Y evidentemente En el Real Madrid Casillas Que está en un grande Pues sí Pero en un grande Medido con lupa Porque El Oporto Nunca ha hecho Grandes cosas En el fútbol Europeo Siempre ha sido Un equipo Bueno Que ha ido Cumpliendo Sus pasos Pero vamos Un grande Como el Real Madrid O como el Barcelona Como el Atlético Madrid Está a años Luz de esa categoría Y yo Está muy bien Que Casillas Haya batido un récord Está muy bien Que Casillas Sea un gran portero Pero para mí Ya se le pasó el arroz Yo estoy de acuerdo En casi todo contigo Luis Pero quiero matizar La marcha de Casillas Del Madrid Si lo recordáis todos Fue por el famoso lío En la época De Mourinho Fue justo pasado La época de Mourinho Y Mourinho Asoló El Madrid Mourinho El problema que tiene Es que cuando se va De los equipos Es un tremendo entrenador Pero los quema Yo no sé qué hace Pero pasó lo mismo En el Inter Consiguió que el Inter Ganara un triplete Pero se fue del Inter Y a los tres años El Inter estaba Desmantelado Jordi Pero la pregunta Sería entonces Si no hubiese pasado Mourinho Por el Real Madrid Estuviera Iker Casillas Ahorita bajo los tres palos Seguro Yo convencido Yo no lo creo No, yo obviamente Escucha No, no Pero entonces Creo que toma fuerte Toma mi hipótesis Tuviera cierto sentido Porque si no hubiese pasado Mourinho Estuviera Iker Casillas En el Real Madrid Y obviamente La tendencia A la selección española Históricamente Es contar en la selección Con jugadores del Madrid Y del Barça Obviamente Y por allí seguramente Alguien que se ponía Del Bilbao Del Atlético Pero hoy en día Jordi García Es capaz de asegurar Que Iker Casillas En el 2017 2018 Sería el portero Del Real Madrid Hombre Si no el portero Al menos Seguiría a estar En la plantilla Del Real Madrid Eso sí Eso sí Porque pensemos también Que si no recuerdo mal Iker Casillas Ahora ya tiene 36 Con lo cual Aunque para un portero No es demasiado viejo Pero También hay que estar mirando El que seguramente No estaría Sería Coño Ahora se me ha olvidado Navas Seguramente estaría Iker Casillas Y estaría Kiko Casillas Como ya Portero de futuro Sustituto De Iker Que a mí Kiko Casillas Me parece un portero Excelente Lo que falta Es darle minutos Y continuidad Pero No, no Y también Una buena pregunta No sé qué opina Xavier de esto Hoy en día 2017 Meses De septiembre Octubre Buffon O Casillas ¿Quién está A mejor nivel? Yo Yo sin duda Alguna Buffon Para mí Para mí Buffon también Sí, sí, sí Y creo que es mucho Y tiene mucho más edad Que Casillas Obviamente Sí, pero Buffon Siempre ha sido un hombre Que ha estado Arriba En la élite También lo ha estado Iker Casillas Pero No sé Yo hacer esas comparaciones De dos monstruos Es complicado Pero Buffon ahí Está todavía Dando el callo Jugando finales De Copa de Europa En partidos Comprometidos Como tuvo el año pasado En la final De la Copa de Europa Con el Real Madrid Como ha tenido El otro día Pues con el Barcelona Aunque sí Salió goleado Todo lo que tú quieras Pero Buffon Es un monstruo Te tienes que poner De rodillas Y tal Y yo con respecto A lo que tú decías Que en el Madrid Por ejemplo Se maltrata A los grandes jugadores No estoy muy de acuerdo Contigo Porque Raúl Estuvo en los últimos años Haciendo una labor más Y Sanchís Por ejemplo Estuvieron haciendo Una labor más de vestuario Que no dentro Del terreno de juego Luego el Madrid En los últimos años Les permitió Poder ir a Quemar sus últimas naves En equipos exteriores Y después Han retornado al Real Madrid Pues para acabar También estuvo Como Butragueño Que también estuvo En México jugando Como Michel Les deja A los últimos años Yo creo que A sacar los últimos Euros que hay Y luego retornan A la casa grande ¿No? Sí, pero Pero es que Pero es que Obviamente No es el estilo Del Barça El Barça Pareciera Que el torno Del Barça Es honrar A sus leyendas Las leyendas Del Barça Por lo general Se van en equipos chicos Dice la Guardiola Dice la Guardiola Como se tuvo que ir Del Barça No, no Pero estamos hablando Estamos hablando De un puyol Estamos hablando De gente que ha sido Emblemática Dice la Migueli Como se tuvo que ir Del Barça Dice la Asensi Como se tuvo que ir Del Barça Dice la Zubizarreta Como se tuvo que ir Del Barça Vamos Yo creo que Tanto pesa uno Como pesa el otro No siempre Se trata con el respeto Y el cariño Que estos grandes ídolos Se merecen ¿No? Yo no estoy de acuerdo Yo creo que el Barcelona Sabe despedir mejor A sus figuras Que no el Real Madrid Hay más ejemplos Bueno, es más Yo te diría Dame un ejemplo De cómo ha jubilado O retirado Una de sus figuras El Real Madrid Y cómo la ha retirado El Barcelona Cómo ha tratado El Barcelona A Johan Cruyff Cómo Cómo está tratando El Barcelona A Lionel Messi Aunque se marchó Cómo trató Durante todos los años El Barcelona A Ronaldinho Aunque Romario Hizo lo que hizo Y estuvo solo un año Cómo trataba El Barcelona A Romario Como la afición Del Barça Pero Jordi También hay No, pero también Hay una cosa Son diferentes épocas Con diferentes Presidentes ¿No? Porque es que Vinculamos la historia Y no No la misma Con los presidentes De los clubes ¿No? En el Real Madrid Y en el Barcelona Han habido presidentes Que no han estado A la altura De despedir A sus grandes figuras ¿No? Ahí tenemos Por ejemplo Don Santiago Bernabéu ¿Eh? Cómo despidió A Alfredo Di Stéfano Alfredo Di Stéfano Era un crack mundial Pero se le fue la pinza Y Santiago Bernabéu Lo echó del Madrid Y tuvo que jugar Sus últimos años Lo echó Lo echó del Madrid ¿Eh? Pero lo echó Por premotente Y por chulo ¿Eh? Y acabó Acabó sus días En el Real Club Deportivo Español O sea que Sí Lo que pasa es que la gente También tiene la retina Recientemente Ese gesto de Puyol El gesto de Eric Avidal El gesto de mucha gente Que es Total mismo Xavi Que se fue Pero no se fue dando pena Ni se fue bravo Ni se fue peleado Joder Pues anda que Xavi está bueno Con el Barça El Xavi está que echa humo ¿No? Y te lo dice Te lo dice Te lo dice un elgarense Todos lo sabemos Te lo dice un elgarense De otro elgarense Además yo a Xavi A Xavi lo conozco Claro Xavi Hernández Está enfadado Porque lo que quiere Que pase en el Barcelona No está sucediendo Y porque no está a favor De cómo funciona Esta directiva Como muchísimos de los socios Que no están de acuerdo En cómo se están manejando Esta directiva Y yo me incluyo En uno de estos De este grupo Que no le gusta Esta directiva Pero si Xavi Hernández Decidió marcharse Porque ya no quería Asumir su papel De banquillo Y de Y perder protagonismo En el Barcelona Y decidió marcharse A Qatar Donde le están pagando Lo que no está escrito Pero el día que marchó Xavi Hernández Se marchó Con todos los honores Con todos los llantos Y con todos los gramas Que se puede montarle Un jugador Para que se emocione Lo de Carlos Puyol Ha sido distinto Porque se fue ya Con una lesión Recordad que ya llevaba Tres meses lesionado Y ahí ya decidió Ya no volver a jugar Y eso fue otro tema Pero Carlos Puyol Carlos Puyol Tarde o temprano Todos sabemos Yo soy de los El primero que estoy Soñando Poderlo ver Por Dios que no me coja Muy viejo Y poderlo disfrutar Con un Piqué presidente Con un Xavi Hernández Entrenador Con un Carlos Puyol Director deportivo Con un Guardiola Otra vez Todos estos volverán Pero Jordi Eso mismo Eso mismo Es lo que está haciendo Florentino Pérez Con el Real Madrid Recuperando a todas Sus figuras que estaban Esparcidas por todo el mundo Y los está metiendo En el organigrama Deportivo del Real Madrid O sea Ahí tienes a Butragueño Tienes a Butragueño Tienes a Fidelizas Pero claro Cuando estaba Cuando estaba de Carlos Cuando estaba Mendoza Cuando estaba Bueno de Carlos No de Carlos Era también un señor Pero cuando estaba Mendoza Y tal Eso era Campicha Y ahí pues no se respetaba A nadie Pero yo creo que Florentino Florentino Está respetando mucho eso Y Florentino Sabe leer muy bien Porque esta es la lectura Que ha aplicado Toda la vida El Bayern de Múnich Cuando te encuentras Un Rummenigge Te encuentras Un Uligenes Te encuentras Un Alofstone Te encuentras Seguramente A un Briegel Te encuentras Seguramente A un Litti Lisbarki Prácticamente Manejando los hilos Y puestos claves Importantes Un Rummenigge Prácticamente decide Quien respira Y quien no respira En el Bayern de Múnich Un Uligenes Decide quien Quien ficha Y quien no ficha Entonces parece Esta cultura alemana Que ha sido exitosa Porque hablar de Alemania Hablar del Bayern Es hablar de un equipo Que a pesar No ha ganado tanto Como ha ganado El conjunto de Real Madrid Sino en esa época Buenísima De la época top De Fran Ribery Cuando pudieron Prácticamente ganarlo todo Hace aproximadamente Unos 3, 4 años El conjunto alemanes Siempre han sido Sólidos en estructura Por lo general Uno nunca escucha Un escándalo De un fichaje Uno no escucha Un escándalo De algún traspaso indebido Los alemanes En esa parte Saben respetar Y obviamente Comparto con lo que dice Jordi Yo creo que a nadie Le va a doler Una presidencia De un conjunto Como el Barcelona Más que seguramente Con Gerard Piqué Que se toma Todos los partidos Y los entrenamientos Y hasta Se puede caer Gran golpe Con cualquier madridista Por la vida del Twitter Es un hombre Que realmente ama Y en su sangre En su piel Él suda Colonia Perfumada Seguramente Con ese aroma Volgrana Y eso es lo que va a querer Y eso es lo que quiere Intentar Hacer El Real Madrid Para poder Darle vitalidad Y este segundo aire En la etapa Del Real Madrid Que se está cogiendo Hace un par de temporadas Que tiene que aprovecharla Aprovecharla Que el Barça Está en un ritmo Muy bajo Para intentar otra vez Montársela al Barça Hasta que el Barça Pueda reconstruirse Es lo mismo Vamos a cambiar de tema Y este tema Que voy a decir ahora No lo vamos a desarrollar Pero yo te digo Luis Que para ser presidente Del Barça Para ser un buen Presidente del Barça Va más allá Del fútbol Un presidente No es fácil Ser presidente Del Barcelona Tienes que cumplir Demasiados requisitos Y muchos de ellos Van más allá Del propio fútbol Pero esto Lo desarrollamos En Navidad Cuando ya no tengamos Fútbol de que hablar Porque todo esté parado Y ahí podemos entrar A discutir eso Porque Nos guste o no Ahí se mezcla La política Una pregunta A los dos Rapidita ¿Os gustó el partido Ayer de León el Messi? En mi opinión Extraordinaria Sinceramente Messi A mí me gustó mucho Yo creo que los monstruos Como Yo creo que los monstruos Como Messi y Ronaldo Cuando tienen que sacar El pecho Ahí están Y hacen partidos Excepcionales ¿Sabéis? ¿Sabéis que Para poder hacer partidos Como esto Son importantísimos Las botas que lleva puestas? Hombre, claro Las que vamos a poner ahora Nosotros aquí en la publicidad Ahí están Y sabéis que las botas Que ahora lleva puestas León el Messi Son las némesis De Adidas Ahí está Yo me pongo esas botas Y seguramente también goleo Y yo hasta Diblo y todo A ver Nosotros ponemos las némesis De Adidas Y marcamos goles Vamos hasta en el pasillo De casa Pero que sepáis Que estas botas Las podéis encontrar En Agoramol O sea que Todos aquellos Que queremos marcar goles Y jugar como le dan el Messi Solo tenemos que acercarnos A la tienda de Adidas De Agoramol Y ahí las podemos encontrar Yo las vi el domingo Pensas vean doble Prueba las nuevas Némesis Y crea tu propio fútbol Here to create Disponibles en Tienda Adidas Agoramol No es cosa de niños Ni es cosa de viejos El deporte rey Es corazón de obrero No es solo un balón Entre dos porterías Es una afición Que llora de alegría No queda obsoleto Desde la pangea De quien habrá sido Esta super idea 20 jugadores Con sus dos porteros Que algunos todavía Llaman arqueros El calor de la gente Impacienta El ambiente Que evita el de negro Me gusta el fútbol Porque soy Dios sin casa Por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions Y la Liga Bueno y después Del consejo publicitario Ahí sigue Nuestro director Y también Nuestro compañero Jordi García Luis Ojeda Mientras yo Voy intentando Delocalizar A nuestro invitado Adelante Jordi Pues Aparte de todo Lo que ha sucedido En Europa Durante el día de hoy Ayer También sucedió algo Que ha hecho Que las redes sociales Se hayan puesto Al rojo vivo En nuestro país Como todos sabéis Ayer la Liga Celebró Su gala de premiación O Bueno más que su gala Celebró su Su ceremonia De premiación Porque gala Gala y una Que es la primera Y que ya lleva varios años Este es el segundo Consecutivo Celebrándose Que es nuestra gala Somos fútbol RD Pero ayer Nos sorprendió A todos Muchísimo Y no solo A nosotros Como componentes De este programa De radio Sino a toda la afición Cuando vimos Que la LDF Premiaba O galardonaba A Atlético Mantoja Con Con el reconocimiento A mejor equipo Del año Lo que más nos sorprendió Aló Buenas tardes Señor Junior Balbuena Sí Hola Muy buenas noches Junior Javier Cadalso De Somos fútbol RD También Jordi García Nuestro director Y Luis Ojeda Otro compañero Buenas noches ¿Cómo te estás? Bien Bien Gracias a Dios Jordi Adelante Buenas noches Soy Jordi García Un placer Tenerlo Con nosotros Sí Bueno Un placer Nuestros Bueno Nosotros sabemos Que ustedes El equipo de Mao Es uno de los candidatos A presentarse A esta segunda división Que da inicio En pocos días En un par de semanas ¿Cómo llevan ustedes La candidatura? Presidente Bueno Hasta ahora Hemos estado trabajando Duramente Con lo que es Ya nuestros jóvenes Nuestros atletas Hemos estado Fuertemente Trenando Mañana y tarde También En lo que es Buscar Los Los recursos Económicos También hemos estado Trabajando En cuanto a Algunas empresas Ya que No han brindado Su apoyo Para participar En el TNO Pues Yo quería preguntarle Junior De que bueno Tienen ustedes Como fecha máxima El próximo viernes Para presentar Toda la documentación Delante de la federación ¿Cómo Tiene el Mao Toda esa documentación ¿La tienen ya ustedes Preparada? Sí Prácticamente Tenemos casi Todo preparado Ya que Aquí contamos Con dos terrenos De fútbol Dos estadios Donde Pensamos jugar En el colegio Salesiano Donde hay uno De los estadios Nuestros Donde Está habilitado Con su gradería Sus Sus Vallas Y todo eso También Contamos Con los vestidores Y cosas Algo que no está Decidiendo la liga Que debemos de tener El Junior Una Adelante Adelante Luis Una pregunta Al señor Junior El señor Junior Presidente El nombre del equipo Completo ¿Cómo es? Para que ya la gente Se vaya identificando Con ustedes El nombre Del equipo El nombre Completo Del equipo El equipo El logo Es Don Boco Mao FC Ok Boco 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 Mao ¿No? Don Boco Don Bosco Don Bosco Don Bosco Don Bosco Don Bosco Es un colegio Salesiano Que He estado toda Una vida aquí En Mao Ok Ok Y Junto a los padres Estamos trabajando En eso Claro Ahora una pregunta Señor Junior Junior Disculpa Javier por favor Quería preguntarle Señor Junior También que hay una pregunta Que la gente se hace En las redes sociales Si el Don Bosco FC De Mao Es un equipo Que ya está Oficialmente Inscrito Para la segunda división O es un aspirante A la segunda división O si existen Posibilidades Que si no reúnen Todos los requisitos Se han apartado De la segunda división ¿Cómo es este proceso? No solamente Para usted Y para que nos explique A nosotros Sino también A todos los oyentes Que quieren saber Si realmente Está inscrito El Don Bosco FC de Mao Dentro del campeonato Segunda división O es un aspirante O bueno O lo pueden rechazar A última hora Por el momento Somos aspirantes Ya que La liga Invitó Más o menos A la reunión Los 14 Candidatos Que ellos Pre-eleccionaron Pre-seleccionaron Para participar O sea Hasta ahora Somos candidatos Entiendes Pero Ya lo determina Como tú acabas de decir Los requisitos Lo determina Ya la liga Ok Una pregunta Y son 14 Y todos los 14 Son aspirantes Cualquiera Se puede quedar fuera Y la otra pregunta ¿Cuántos equipos Participarían? ¿Cuántos equipos Tenían los posibles? Si usted lo ha dicho En las reuniones Son unos 12 equipos Es lo máximo Ok Yo quería preguntarle En las reuniones Yo quería preguntarle A usted Señor Junior Porque hay Los condicionantes De la liga Para poder participar Son Son bastante Bastante fuertes ¿No? Porque Y difíciles de cumplir Difíciles de cumplir ¿No? Porque Yo tengo aquí Ocho puntos Ocho puntos Que son los que La liga Les exige A los equipos Para 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 que les digan Que van a ser Partícipes De esa Segunda división Se los enumero Y usted me dice Las dificultades Que ustedes han encontrado Para cumplir Un punto O no El que a usted Le parezca más difícil O más fácil Es igual En primer lugar Les están exigiendo Una fianza Económica Por una compañía De seguros Para tener El aval Del patrocinio ¿Eso lo tienen Ustedes O en general Lo tienen los equipos? Mira Eso todavía No sabemos Qué es La cantidad Que requiere La liga Como tú Acabas de decir Como la Fía económica Donde Ellos no exigen Por si acaso Que era Algo De Económico Algo Algo De deuda No se ve afectada A lo que es la liga Sino que ahí mismo Se realiza También Algunos De los pagos Que vaya De acuerdo Con el equipo Ya con el club Si se ha hecho ¿Tú entiendes? Si Pero Hay una cosa Si Si se adelante Ya en una próxima reunión Se dirá ya El equipo Lo que van a estar Nos pidieron Llevar fotos Llevar De De los terrenos Llevar ya La planificación Quien va a dirigir Cosas así Pero de eso Se habló Pero no se Dijo La cantidad Hay una cosa Que a mí me preocupa Señor Junior Que es la siguiente Estamos a falta Pues casi De 15 días Para que se inicie La competición Y ustedes Tienen que En primer lugar En primer lugar Ustedes Y todos los equipos Que quieren participar Tienen que Contratar a todos Sus jugadores Porque se les exige Un contrato Profesional O semiprofesional Se les exige Se les exige También Los contratos De los técnicos Y el aval De esos técnicos Para poder Dirigir A los clubs Y resulta Que a falta De 15 días Todavía nadie Sabe Si van a ser O no van a ser De esa segunda división Lo va a tener Muy complicado La segunda división B Para poder iniciar El día de la fecha Sí, sí Y es una fecha Que debe de empezar Porque ya tú sabes Los compromisos Ya Del fútbol Quizá no tenga Otra fecha Adecuada Para iniciar Pero lo que tú Acabas de decir Es un punto de vista Es una realidad Necesitan Muchas cosas Para Para poder decir Si estamos aquí Y tenemos poco tiempo Para realizarlo Es una realidad En vista de eso Nosotros hemos ido Trabajando Y ver Si podemos Ser uno De los 12 equipos Que están Que vayan atrás ¿Entiendes? Pero Tú tienes toda la razón En la pregunta que hace Tenemos los días encima Es una realidad Señor Junior Disculpa Sí, sí No, quería preguntar Quería preguntarle Por su experiencia En el fútbol Ya que sabemos Que tú es un hombre De fútbol ¿Usted cree que Este torneo Arranque O se postergue Por unas semanitas más Mientras todo sale A tono? ¿Usted qué opina? Su opinión personal Por su nombre Es un hombre Que sabe Mi opinión personal Es que yo considero Que debe de arrancar En la fecha Ya que tú sabes Que vienen varios compromisos Y no puede chocar Por ejemplo Por ejemplo En diciembre Ya todavía Se estaría jugando Tú ves Pero por ahí Ya en enero Ya empiezan los clubes A trabajar A trabajar con su De la liga profesional A trabajar ya Con su club A trabajar ya Y muchos empiezan Hasta antes En diciembre Y noviembre Entonces Lo que busca la liga Es como que No choque En esta ocasión No choque Con los compromisos Ya de la liga profesional Pero mi consideración Creo que debe de empezar El día primero Señor Junior Y usted cuenta Con jugadores Que han militado En las primeras plantillas De los clubes De primera división Que acaba de terminar Cuenta con jugadores De ellos ¿Hay contacto Con algunos de ellos? Yo cuento Con jugadores Que jugaron En el primer año Algunos Jugaban en el primer año Pero de este año No cuento Con ninguno De esos jugadores Ya que nosotros Tenemos siete jugadores Jugando en la liga profesional Pero no tienen la edad Que requiere la segunda Nacido En el año Noventa y ocho Ah ok ¿Tendrán algún jugador Importado Señor Junior En su equipo? Sí Por el momento Además tenemos uno Por el momento Pero estamos Haciendo Las gestiones A ver Porque ya tú sabes Que Eso requiere Gasto Y Tenemos que ser bien Serios con esto ¿Con qué ¿Con qué respaldo Con qué respaldo Gubernamental O del ayuntamiento O de políticos Cuenta Cuenta su equipo Para poder tirar Este campeonato Hacia adelante? Bueno Nosotros contamos Primeramente Con supermercados Y plaza Morea Que es una de las Empresas de aquí Que siempre nos ha dado La mano Y contamos Con el oratorio Centro Juvenil En Bosco Estamos contando También con Nuestro senador Manuel Guichado Y contamos También con El síndico Nuestro O Dalí Rodríguez Que también Es de la persona Que apoya Aquí al deporte Y apoya al fútbol Siempre lo ha apoyado Señor Junior Presidente Una pregunta Que también la gente Se hace Y bueno Porque han oído Muchos rumores Y gracias a Dios Y de verdad Que le agradecemos Su presencia En nuestro programa Porque así Vamos cada día Más despejando dudas El proceso Del torneo El torneo Como tal ¿Cómo lo van a hacer? Dos equipos Todos contra todos Y de vuelta O lo van a seccionar En dos grupos ¿Cómo lo van a juzgar? Porque hemos escuchado Varias teorías Hemos escuchado Varias hipótesis Cada quien da su opinión Pero como sabemos Que usted ha estado En el seno De las reuniones Ha estado allí metido Siempre en las reuniones Cuéntenos ustedes ¿Cómo va a ser Ese sistema de competición? Bueno Yo te voy a decir Lo que se ha hablado Ya en reunión Quizá yo no sé A quién Para darte todo detalle Pero lo que ya Se ha hablado En reunión Hasta ahora Se piensa hacer Dos grupos de seis Donde El privado Compone un grupo De seis Y por el otro lado Pues lo componen De seis más Donde se jugarían En la regular Cinco partidos Tú sabes Ahí ve un grupo de seis Jugarían cinco partidos Ok Y Y esa sería La vuelta regular Luego clasifiquen dos De ese grupo Dos de cada grupo Entonces ahí Sí, sí Jugaría Ya Eh Eh Ir y vuelta Claro O sea que existe La posibilidad Que un equipo Solamente Existe la posibilidad Que un equipo Por lo que me está diciendo Existe la posibilidad Que un equipo Solamente juegue Cinco partidos Y adiós Sí Y adiós Sí Sí Claro Importante Eso es lo que se ha hablado En la reunión Claro, claro Lo que se ha hablado En la reunión Prácticamente Se ve un evento Corto De pocos partidos Eh Señor Juniors Eh Se ha comprometido La La federación Con Con los clubes De que Los que lleguen A la final Y la gane O el finalista Y el semifinalista Ascenderían A la primera A división A la de la LDF O esto Se ha dejado En suspenso Todavía Todavía Ese detalle No ha estado De un todo De un claro Todavía no No han dado Esos detalles No Hasta ahora No se ha hablado No se ha tocado Tanto ese detalle Espero que ya En las otras reuniones Ya que vienen por haber Se toquen esos temas ¿Sobre qué Sobre qué cantidad Económica Señor Juniors Se están moviendo Los equipos En cuanto a presupuesto Para poder afrontar Esta segunda división Bueno Por ejemplo Eso depende De la nómina De cada equipo ¿Entiendes? Sí Nosotros Gracias a Dios Contamos con un buen material Que aquí No No nos exige Quizá como hay Otro pueblo Que sí le están exigiendo Pero aquí Gracias a Dios Hay un buen ánimo Y los muchachos Desean jugar Tienen el entusiasmo De que estemos ahí ¿Entiendes? Pero por qué Monto económico Lo hemos ido manejando ¿Eh? ¿Por qué monto económico La L Perdón La Federación Les pide a usted Más o menos La garantía De la Val ¿Por dónde estará Oscilando? Eso es lo que te dije Al principio Que todavía Eso no se ha determinado No lo han dicho Ajá El monto ¿Entiendes? Sí Todavía eso no se ha tocado Se dijo sí Pero no han hablado Del monto Todavía no se ha hablado Señor Presidente Una pregunta El técnico De Don Bosco FC Mao ¿Es un técnico Reconocido? ¿Se puede ya saber Quién es? ¿Es un hombre del patio? ¿Un hombre reconocido? ¿O es una estratega Que ya tiene una experiencia En la LDF A nivel de Primera División? Háblenos un poquito Del técnico Que la gente también Se hace esa pregunta Bueno Mira El técnico Que está trabajando aquí Que Luis Rodríguez Es un jugador Que juega para Zibao FC Uno de los muchachos Nuestros Que siempre No ha dado la mano Siempre con el fútbol Ok Y ha estado siempre Aportando por el éxito Del fútbol Aquí en nuestra provincia Y es una de las personas Que está trabajando Como técnico Está trabajando ahí Con los jóvenes Nuestros Ok Señor presidente Otra pregunta también Por mi parte Y gracias por atendernos Queríamos conocer Hipotéticamente Esto es una 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 suposición Porque la gente También quiere conocer Quienes son esos aspirantes Que están allí Porque hay muy poca información Cuatro Cinco Seis equipos Que la gente Retiene en su mente Pero hipotéticamente De darse ¿Con cuáles equipos Usted se codearía O dónde estaría su grupo? Nómbrenos algunos equipos Que estarían dentro De su grupo Eh Perdón Si me puede hacer La pregunta Otra vez Si me hablamos De equipo Ajá Ajá Los equipos Que nos gustaría Conocer a nosotros Eso es su grupo ¿Cuáles podrían ser? Bueno Ahí está Jarabacoa Ajá Pero ¿Cómo se llama El equipo Jarabacoa? Ese es el detalle Porque la gente El equipo Jarabacoa No tengo todavía La frase Completa Del equipo Pero sí Es un equipo Que viene trabajando Ya hace tiempo Tienen Creo que Del año pasado Están reuniéndose Con las aspiraciones De entrar A un torneo De segunda También tenemos El equipo De La Vega Atlántica También Que va a participar Ahora en AIB Tienen su equipo También en la liga Profesional Va a participar En AIB Está por ahí También el equipo De Montellano Que pertenece A la Atlántica Por ahí Que va a participar Quiere participar También En el torneo B Y también tenemos El privado Fútbol Club Que también Con AIB Piensa participar También Interesante Interesante Jordi ¿Alguna pregunta? Tenemos San Francisco La gente también De San Francisco También están Participando Están también En la reunión Creo que hay Un par de universidades También involucradas Yo si quieres Yo si quieres Para no tirar De la memoria De Perdón Del señor Junior Yo los tengo aquí Y se los puedo Se los puedo enumerar A todos nuestros oyentes Vale Pues en la pasada reunión Que se celebró El sábado Día 9 Asistieron Asistieron La A ver Delegados De San Juan Universidad Nacional Evangélica Mao Inter Bob Socker Skoll Montellano Jarabacoa San Francisco De Mácoris San Pedro De Mácoris Y San Cristóbal Estos 10 clubes Estuvieron En la última reunión Luego Luego Excusaron Su presencia La Vega Cibao Sporting Y la Universidad Oyeme Me equivoco En alguno Me dejo alguno Por ahí Señor Junior No No es así Correctamente Oyeme Estuvo por allá Pero tuvo que retirarse Por causa Del tiempo Estuvo por ahí En las reuniones Pero se retiraron Porque Tenían Otra cosa También Yo le estaba diciendo Por ejemplo Los clubes Del Cibao Que quieren participar Yo le estaba hablando De lo del Cibao No le estaba hablando Del otro Ya Bien que usted Lo comentó Esas fueron La gente Que estuvieron ahí Los clubes Que estuvieron En las reuniones Y quedaron Emplazados Para esta semana Para este próximo Viernes Para este próximo Viernes Quedaron Emplazados Para tener La última reunión El viernes o sábado Pidieron Que se les llevara El listado De los jugadores La gente Que van a dirigir Las condiciones De los estadios Donde se iba a jugar Con qué Seguridad Se contaba Si tenían Ya Lo que es Ambulancia Sabe Que eso es Primordial En los partidos Y Cosa de Logística Para Para decir Presente En No solo En ese evento De vez Sino en cualquier evento Que lo requiere Lo que es El fútbol Luis La última Señor presidente La última Gracias a Xavier Siempre Tan gentil Señor presidente Quiere hacer una pregunta Posibilidades Reales Porcentaje Denme un porcentaje De posibilidades Que pueda tener Don Bosco FC Mao En poder participar En la segunda división Y en caso tal Qué haría el equipo Después De participar Este torneo Porque tendrían Un año Prácticamente Parado El equipo Cómo usted se prepara Para esto Posibilidades Y de qué hacer Usted Cómo se mantendrían Usted Cuando termine Este torneo Bueno mira La posibilidad Yo la veo En un ochenta por ciento De que nosotros Es uno de los equipos Que puede ser Que esté En el torneo Para mantener El club Nosotros siempre Tenemos la dinámica De intercambio Amistoso Antes de esto Ya Nosotros Tenemos nuestros Jugadores Con amistosos Por ejemplo Cuando La pre-temporada Nosotros jugamos Contra Zibao FC Jugamos con Atlántico Donde los partidos Ellos con sus refuerzos Quedaban Una cero Dos uno Yo contando Con todos Sus refuerzos Y contando Con parte También De los jugadores Que ya tienen Contratados De aquí O sea Que nosotros Tenemos un buen Material En lo que Es nuestro De aquí Tenemos un buen Material Competitivo Aquí siempre Se ha estado Cuando no Hacemos los cuadrangulares Participamos En cuadrangulares También Y es así Nosotros Siempre tenemos Estos jóvenes En el fútbol Y desarrollando Lo que es el fútbol Nuestro director Quiere hacer alguna Pregunta Para concluir La entrevista Jordi No Yo no le voy a hacer Ninguna pregunta Porque se lo habéis preguntado Ya a todos vosotros Al presidente Yo solo presidente Le voy a desear Muchísimos éxitos Que ojalá puedan entrar Que Lo que usted nos ha explicado Y nos ha argumentado hoy Yo creo que ustedes Están muy avanzados Para poder Estar dentro Y ser uno Un equipo Competitivo Así que Le deseo Todos los éxitos De este mundo No Y un millón De gracias a ustedes Por invitarme Y también Por brindarnos Esa confianza También Dentro de su programa Y a los oyentes Para que también Estén enterados De cómo va el fútbol De aquí Y cómo va también El equipo Que piensa participar Gracias Y pasen buena noche A todos Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Quiero Jordi Hay una serie Hay una serie de cosas Que tenemos que tener en cuenta Cualquier equipo Que se presente Para intentar jugar Una segunda división El equipo Tiene que estar armado ya Claro Entonces El tema Que es De jugadores De terrenos de juego Todo esto Tienen que ser requisitos Relativamente sencillos Otra cosa es que Si el terreno de juego Tiene la medida justita Exacta Que se necesita Pero bueno Ahí podemos Debe estar Y ahí es lo que se tiene que mirar Pero oye Las plantillas Más o menos Tienen que estar Dónde van a jugar Más o menos Tienen que estar Conseguir una ambulancia Y servicio Asistencia médica Eso más o menos Ya lo deben de tener Aquí El equipo Que no lo tenga Es que es un equipo De nueva creación Por ejemplo El Inter RD Ese es el que se tiene que poner Más las pilas Para poder Ser un serio candidato A poder entrar Hasta aquí Estos requisitos A mí me parecen normales Porque además Eso querrá decir Que están metiendo equipos Con tradición En el país Juegando al fútbol El tema De que El viernes Tengan que presentar Un aval bancario Que esto es complicadísimo De conseguir Y que lo tengan que presentar El viernes Y que todavía no lo tengan Y que no sepan Perdón La cifra Que tienen que pedir Esto es demencial El aval Jordi El aval Disculpame El aval Es de Es de una compañía Aseguradora Sí Aseguradora Aseguradora Es la empresa Que va a respaldar Hasta cierto punto Al equipo Claro Esa compañía Aseguradora Le van a pagar Una cantidad Por un seguro Van a hacer Una policía De seguro Y entonces A través de esa Policía de seguro Le van a hacer Un aval Para garantizar Los gastos Supongo que entrarán También los posibles Daños a terceros Daños a jugadores Y demás Supongo que será eso Jordi, Xavier Yo creo Yo no sé ustedes Si comparten mi criterio Pero hay que ser realista Yo vuelo Puedo olfatear De que la liga Va a aflojar La liga En sus requisitos En sus estatutos En sus reglamentos En sus exigencias Va a aflojar Va a aflojar Y creo Que esto se va a ir Parapeteando Se va a ir construyendo Se va a ir acomodando Se va a ir Medio Medio Enderezándose En el camino Yo creo que la liga Va a arrancar Es mi apreciación La liga puede arrancar Puede arrancar mal Sí ¿Por qué mal? Porque si arranca mal Es porque nadie cumplió Con los requisitos Porque si Hay que verle la cara A todos estos requisitos Y ver realmente Si las 14 aspirantes Porque ya comenzamos mal Ahorita A 15 fechas A 15 días Todos son aspirantes Claro Todos son aspirantes Quiere decir Que cualquiera No va a la fiesta Porque cualquiera Se puede quedar Ya por ahí Esto va mal Ahora Para que esto salga Yo no te estoy diciendo Que salga bien Puede salir mal Pero puede salir Para salir Seguramente la liga Va a aflojar Y si la liga afloja El torneo se hace Mal Lo más seguro Pero sale Ahora Yo no sé si ustedes creen O compártanme Que viene mi pregunta Para ustedes dos Si la liga va a aflojar En estos requisitos Se reúnen el viernes Señores Esto arranca Y me van entregando Papeles sobre la marcha No sé ustedes Qué opinan de esto Si la afloja No juegan Eso Yo vamos Exacto Como no aflojan No juegan Porque Porque es que Los requisitos Los requisitos Si queréis Os los recuerdo No sé si los tenéis Vosotros encima de la mesa Yo es que Se los iba a enumerar Al señor Junior Pero bueno Creo que Era un poco Pero es bueno Que los nombres Xavier Es bueno que los nombres Porque aquí hay 70.000 personas Que nos están escuchando Y quieren saber Correcto Correcto Pero no le quería Aturrullar Al señor Junior Porque creo que No es que si le metemos Toda esta panafernalia El pobre hombre Nos hubiera mandado La mierda Seguro No porque Es mucho más educado Es mucho más educado Que nosotros Pero Como que nos escucha Por antena Dale Suelta los requisitos Que yo te he sentado Vamos a ver Mira A ver que me dicen Que Sí Sí A ver Si no Mira Los requisitos Son los siguientes Que los explico A ver Un segundito Apartado Punto 1 Cianza Económica Por una compañía De seguros De no tener Un aval De patrocinio Punto 2 Solo 4 Importados Y documentación Original Requerida Punto Muy interesante Punto 3 Contrato Firmado De cada jugador Original Todavía no sabemos Si vamos a competir Imaginaros de que El próximo viernes Hay equipos Que Todavía no saben Si van a participar O sea La totalidad Y ya les exigen Llevar un contrato Firmado De cada jugador O sea Que eso Va a ser difícil De cumplir Punto 4 Este a mi Si que me impresiona Proyecto de motivacional Para llevar Fanáticos Al estadio Este tema Ya nuestros Alumnos Del diplomado Lo conocen Y se trató mucho Yo esto ya Aquí me pierdo Esta puntualización Que hace la federación Ahí ya me acojona Un poco Punto 5 Currículum profesional Del cuerpo técnico Bueno Si es un técnico Colegiado Para que quieres El currículum Yo es lo que No llego a entender Luego tenemos Organigrama O estructura De club Cualquier club Tiene que tener Su organigrama A la federación Que le importa Si son 3, 4, 5, 6 Vamos Es que hay cosas Que no se entienden Séptimo Aval de la sede O estadio Por escrito Si un equipo No sabe Cómo Reostias Va a participar Cómo va a llevar El aval del campo Octavo Un equipo de seguridad Y custodia Para los estadios Y su fanaticada Y ahí Ahí Se acaba Se acaba Todos los requisitos Que en principio En principio Solicita la federación Claro Claro Oye ¿Qué os digo? Vamos a ver Yo que sé Si hablamos de esto Hablamos del Pantoja Lo que queráis No, no El tema está en que Los requisitos ya están claros Ya los tenemos Lo que queda es verlo Todo lo demás son conjeturas Yo sí que creo que es injusto Solicitarle a 16 clubs Que te lo presenten todo Para Luego Solo escoger 12 Aunque seguramente La criba Será natural Porque ya habrán clubs Que no los van a presentar Con lo cual No van a tener que hacer Una criba Sino que van a tener que coger Los que sean capaces De presentar estos requisitos O Yo también pienso Que tal vez Los que más Cumplan requisitos Puede ser otra ¿Sí? Puede ser otra Javier ¿Oíste? No, no Perdona Es que Estaba haciendo una prueba de audio Dime, dime No, que la Como dice Jordi También puede ser No tanto que los cumplas todos Sino Entran los equipos Que más cumplan requisitos De los enumerados allí Pues Hay que ver Porque si vamos al caso Casi nadie tiene Su propio estadio O algo por el estilo Eso no sé Mira, yo Yo creo Yo creo que independientemente Aparte de los cuatro equipos grandes Que tienen sus ideales ahí O directos O camuflados El resto son clubs humildes Que van a pegar su primer paso Dentro del mundo de la competición Y a duras penas A duras penas Van a empezar a competir Yo creo que a estos equipos Lo que se les tiene que hacer Es apoyar al máximo Apoyar al máximo Y luego ya veremos A ver lo que sucede Porque es que si no La competición Se va a quedar muerta Antes de empezar en la misma ¿No? Yo mira Antes de cambiar el tema ya Quiero hacer una puntualización De algo que Se ha dado cuenta Luis Y lo considero Importante Es Hay algunos equipos Porque no sabrán Que después de prepararse Tanto Y después de buscar Todos los requisitos Solo jugarán cinco partidos Claro De una segunda división Esto es grave Esto es muy grave Tanto No solamente grave Jordi 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 No es grave Es ofensivo Hacia la plantilla Hacia los jugadores Hacia una organización Tú sabes lo que Hay que moverse Para buscar patrocinante Estadio Fianza Contrato Por cinco partidos Jordi Esto es una Esto es una ofensa Una institución Totalmente de acuerdo contigo Y por eso Te digo que has sido tú El primero que te has dado cuenta Y lo has dicho Pero Es que es así O sea Es tanto Cristo Porque va a haber alguno Que le va a tocar solo cinco Porque no pueden ganar todos Sí, sí De los doce equipos De los doce equipos Van a haber ocho Que no sean de la partida Y nada más jueguen cinco partidos No Jordi Hay un detalle muy importante también Hablando ya Que nosotros somos hombres Que bueno Estamos comiendo fútbol Desde que esto es grupo Grupo Cuando se juega Octavos Cuartos Semifinal Y final Hay un detalle Yo desde el 1810 Luis Jordi Jordi Y Javier Escucha esto Javier El equipo que pierda dos partidos Ya prácticamente Está al borde De la eliminación Seguro Seguro que sí Entonces cómo tú enfrentas A los otros tres partidos Si tú pierdes tres partidos Ya te vas ¿Cómo está la moral de ese equipo? Se te ha desmontado el equipo Sí, se te desmonta Es suicida Esto parece Esto parece una fase de grupo De una copa del mundo Donde tú tienes que jugar tres partidos Y tratar de ganar Uno Además tú imagínate Yo creo que por ese tema Es por lo que exigen el aval Para garantizar la competitividad Hasta el final Porque imagínate tú Que un equipo Pierde dos encuentros Ya no tiene Posibilidades O sea De clasificación Sus jugadores Se desmontan Porque sabemos Todo lo que pasa En estos casos Y no acuden Al resto De los partidos De la competición Claro Ahí Ahí con ese aval Que es lo que hace la federación Pegarles el palo A esta A esta pobre gente Y quitarle los pocos recursos Económicos Que han conseguido reunir ¿No? No Y un detalle Javier Como tú ya lo dijiste Estos equipos Aparte de los cuatro grandes Que tienen sus filiales Los demás equipos Son a Mateo Que van a intentar Jugar profesional Porque segunda división En cualquier país Es profesional Ellos van a intentar Ponerse el pantalón De profesional Dos partidos Perdidos Con goleadas Tú no sabes Cómo puede responder Una plantilla A Mateo Claro Sí, sí, sí Al final va a pasar Lo que todos estábamos Diciendo desde el principio Que los que más chance Y más opciones Van a tener Son los equipos filiales De los grandes Se hace Sibao Se hace OIM Pero los demás Van a tener Pocas opciones Y poco chance Además El chance Que no van a poder Y no van a poder Acercer Y fíjate tú Ahora tú imagínate Que se clasifican Los Que por lógica Tendría que ser así Los cuatro equipos De los cuatro O sea Los cuatro equipos filiales ¿A quién Van a repescar Para subir A la primera división A la EDF A equipos Que ya Hablan casi Desaparecido No, no está claro Ni el que viene Ni el que viene Porque ya nos ha apuntado Esto es un torneito Van a justificar FIFA va a dar tres pesos Pero lo que tenemos Que ser conscientes Es de que Esta segunda división Esto es un engaño Esto es un torneo Esto es una burla A los equipos modestos Porque les están exigiendo Para jugar solo cinco partidos Y en verdad No me extraña Los rumores Que se empiezan a oír Que hay equipos Que se están retirando Para presentarse A esta segunda división Porque es que Es normal Que no les compense El esfuerzo Que tienen que realizar Para solo jugar Cinco partidos A caso De que no sea Que lo que tengan De lo que tienen Ya les vale Y oye ¿Qué más me da Jugar cinco torneitos De estos que nos montamos Entre asociaciones Que ir a la segunda división Porque el costo Va a ser el mismo Pero todo aquello Que la segunda división Les coste Un sobreesfuerzo Y un sobrecosto Estos equipos Se van a retirar Porque tienen todas Las de perder Económicamente Y luego ve Y recupera la deuda Complicado Pero sí No Jordi Y cuando tú firmas Contratos Ve ese punto importante Tú firmaste el contrato El jugador quiere cobrar Por las cinco fechas Independientemente De cómo esté el equipo Si ya lo hayan eliminado Con los dos primeros partidos Con una goleada El jugador Va a querer cobrar Y estamos hablando De una plantilla Aproximadamente De 20 25 jugadores La gran pregunta es Todo apunta Todo apunta Todo apunta Que aquellos equipos Que no se metan Siendo pequeños Están por el barranco De la quiebra Pero hay una cosa Hay una cosa Que nadie Nadie dice Y nadie lo Nadie lo comenta Nadie se ha dado cuenta De que esta segunda división Es un negocio Puro y duro De la LD Perdón De la Federación Dominicana De Fútbol Porque por este torneo La Federación Dominicana De Fútbol Recibe Cuatro millones De pesos Señores Cuatro millones De pesos Recibe No Recibe no Que siempre estamos En la misma No perdona 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 No perdona Invierte cuatro millones De pesos Me he equivocado Destina cuatro Destina Destina cuatro millones De pesos Para este torneo De su presupuesto Destina El negocio no está ahí El negocio no está ahí Chavier Este es el chocolate Del oro El negocio está En el dinero Que da FIFA Para que esta segunda división Se haga Vale Vale Eso es otra historia Eso es otra historia Que es paralela Que no tiene que ver Nada con esto Porque son Un millón y pico De dólares Lo que da FIFA Para toda la organización De todas las competiciones Aquí en República Dominicana Claro Es que si no las haces Te quitan los cuartos Y aquí estamos Un equipo que no avanza De ronda Un equipo que no Vamos a sacar esta cuenta Rapidito aquí Para que nuestros lectores Entiendan A dónde están metidos Estos equipos De la segunda división Un equipo de la liga Háblame de la LNJ ¿Cuántos partidos juega? Un equipo que no haya pasado De ronda Que haya jugado Su ronda regular Un montón Piensa que son Treinta y dos Son treinta y dos Son cinco clubes Treinta y dos Equipos Pero es que Yo creo que el mínimo Que juegan son diez Ok, diez Ahora imagínate Estos clubes Yo creo que estos clubes Estos clubes Habría que hacerle Una pregunta a ellos Yo creo que ellos Prefieren jugar diez Diez o dieciséis partidos O dieciocho partidos Sácale la vuelta Ida y vuelta Algo por el estilo Si tú le planteas A un equipo de esto Mira, va a jugar Dieciocho partidos Y seguramente no subas Yo creo que se tiran El riesgo de jugar Que decirle Tiene cinco partidos Para intentar subir O para intentar Clasificar El riesgo es mayor El riesgo es criminal Por lo menos Si tú juegas Diez, doce partidos Tú mantienes El equipo jugando Pero Jordi ¿Tú sabes que Para jugar estos partidos ¿Qué es lo que se necesita? Balón ¿Y? ¿Los jugadores ¿Qué es lo que llevan En los pies? ¿Los jugadores ¿Qué es lo que llevan En los pies? Unas Némesis Ahí estamos El equipo El equipo que quiera jugar Más de cinco partidos Tiene que intentar Tener unas Némesis Los jugadores En los pies ¿Y dónde encontrar Las Némesis de Adidas? Pues En el Agora Mall En la tienda De Adidas De Agora Mall Ahí vais a encontrar Todos los modelos De Adidas Y las nuevas Némesis De Lionel Messi Y no solamente eso Jordi Que aprovecha Aprovecha Y te llevan los balones Te llevas allí Puedes equipar el equipo Con Marc Adidas Bueno Puedes hacer desastre En esa tienda Y tú fíjate Que si son Tú fíjate Si son buenos Que tienen Hasta para mí Para mi medida Pero Vamos a escuchar Ese consejo publicitario Haz que tus defensas Vean doble Prueba las nuevas Némesis Y crea tu propio fútbol Here to Create Disponibles en Tienda Adidas Agora Mall Bueno Y ya Ya estamos Pasando La hora límite Director Marco ¿Usted la pauta? Marco La pauta Vamos a estar Cinco minutos más Os quiero hacer una pregunta No voy a hacer preámbulo De lo que ha sucedido ayer Con la recogida del galardón Por parte del director comercial De Pantoja En la En la premiación de la liga Que ha sido No ha sido ni siquiera Un galardón Sino ha sido Un reconocimiento Las redes sociales Están pidiendo Que Pantoja Debe Rectificar Retirar Su Su impugnación A la final Retirar La queja formal De la petición De árbitros Y que lo debe hacer En los mismos medios De comunicación Con las cuales Anunció a todo el país Que había hecho Había tomado Estas medidas Por supuesto Recordad que también dice Que se ha quejado Y ha pasado una reclamación Ante Conca Exacto Ante ¿Vos creéis que debe hacer esto? ¿Creeis que la afición Tiene motivos Para estar Desengañada Y descontenta Con lo que ha hecho Con lo que ha hecho El club? No, obviamente Jordi Esto ha sido Esto ha sido Devastador Para el fútbol Dominicano Ojalá que Pantoja Pudiera entender Al recibir ese premio En ese momento En esa hora En ese minuto Que el gerente comercial Recibió el premio En sus manos Yo creo que se le ha hecho Un daño al fútbol Porque Ha dañado Ha dañado El entorno Futbolístico Primero estás peleando Una batalla Por una impugnación Estás batando Criticaste duramente A través de tu canal Que tienes Todos los viernes Criticaste duramente Insultaste Algunos De los Utilizaste frases Como manganzón Hablaste eso fuertemente Acerca del señor Presidente Oseo y Guzmán Y luego te vas a presentar Allí a recibir Una estatuilla Es algo Es algo delicado Pues Yo Puntualizaría Tirando del hilo Que dice mi compañero Luis De que Pantoja Ayer tenía que haber hecho Lo mismo que hizo Moca Lo mismo que hizo Moca En nuestra gala De De fútbol ¿No? Moca tenía Un Un reclamo Que hacer Al Ministerio Un espíritu En el corazón Exacto Tenía un espíritu En el corazón Y la Y la dijo A viva voz Y delante de todo el mundo Y delante de los medios De comunicación Esa misma queja Esa misma queja O ese mismo estilo de queja Con educación Y con respeto Como hizo Moca Creo que tenía que haber Aprovechado ayer Pantoja Para realizar Eso que ha estado Durante unos Un par de semanas Reclamando En redes sociales Y reclamando En sus medios De comunicación No se puede ir A hincarse De rodillas A dar las gracias Por ese reconocimiento Que te da La Federación Dominicana De fútbol Y la Liga De fútbol Profesional Y decir Si amén Si boana Aquí estoy yo Tu humilde servidor Faltó esos reaños Que a veces tienes Cuando estás Detrás de un micrófono Delante de una cámara Para denunciar cosas Que luego Cuando te ponen De cara a cara Al susodicho Pues te faltan Esos reaños Como digo Para poder denunciar Moca sí que lo hizo Y lo hizo bien Y con dos cojones No y sobre todo Utilizo Agarro tu frase Cojones Ayer a Pantoja Le faltó cojones Porque tenía No solamente A los medios de comunicación Que estaban Algunos Porque escuchamos Que no fueron muchos A cubrir el evento Por ahí nos llegó la información Que fueron muy pocos medios Pero tenías Algunos medios Tenías a los 10 presidentes O a los 10 directivos O representantes de los directivos Tenías a la plana mayor De la liga Qué bonito fuera Delante de todos Poder hacer un reclamo De manera elegante Y bueno Ajustar allí De una manera Muy diplomática Muy elegante Muy educada Todo lo que estaba sucediendo Porque si vamos al caso Aquí hay que entender muy bien De que el daño Se lo está haciendo al fútbol Porque le dijiste A todo el país Por los dos grandes diarios De que iban a impugnar Un título de una final Esto es las personas Que saben de fútbol Y los que no saben de fútbol No le pueden hacer un daño A un niño De 3 años Porque hay que reconocer Que la liga Tiene 3 años Un bebé Va creciendo Tú no le puedes Malograr Tú no puedes Dañar el fútbol Diciendo de que Vas a impugnar Y que te parece dudosa X o Y Y todo en el marco De una final La gente que no sabe De fútbol No tenía por qué Sorprenderse Y alarmarse Al ver un titular De unos periódicos Tan importantes Como son El Metro Y el de Lo Libre Ahora ¿Qué es lo más educado? Haber aclarado Las cuentas Ahora Aquí hay una gran pregunta Que las redes sociales Están explotando Jordi, Xavier Se merece Bueno, son dos preguntas En uno Se merece ser Pantoja Llamado El equipo del año Y la otra pregunta es ¿Por qué La LDF Le entregó ese premio Del equipo del año A Pantoja? Dos preguntas Que realmente Están sacudiendo Las redes sociales Yo te las voy a contestar Yo lo que veo Como aficionado Perdón, Xavier Es que Tanto la liga Como Pantoja Se han reído De toda la afición O sea Se nos han pasado A todos Por el forro Aquí No prima Ni el bien Del fútbol Ni prima El sentimiento De una afición Sea del equipo Que sea Hay una parte Disculpa que te interrumpas Hay una parte Que estoy de acuerdo Contigo Luis Jordi Ni tampoco El sentido común Porque el premio No tiene ninguna lógica Ningún sentido común Sigue Jordi Disculpa No, no El premio El premio Es otorgado a dedo Uno Uno tiene la desfachatez De proponer A este equipo Como mejor equipo del año Esto ya es desfachatez Pero es que yo no sé Cuál es la mayor Desfachatez de las dos Cuando el otro Después De insultar De amenazar Porque señores Llamarle monigotes A los directivos Del colectivo arbitral Lo podemos tomar Como un insulto leve Esto sería como Las tarjetas amarillas O las rojas Que son interpretables Dependiendo de La gravedad Pero Sería un insulto leve Llamar monigotes A los directivos A los directivos arbitrales El señor que recogió Ayer el galardón Esto está en su programa Del viernes Espero que no tengan Los santos narices De coger Y ahora Quitarlo De las redes sociales Pero Estaba avisando Y diciéndoles Que cuidado Piénsate bien Que resolución Vas a sacar Por el beneficio Por el bien De todos O sea Hay insultos leves Hay amenazas leves Y encima Tienen La santa desfachatez De ir a recoger Ese título Enseñando toda La caja de dientes Se estaban riendo De oreja a oreja Felices y contentos Porque han conseguido Meter un trozo De metraquilato En sus vitrinas Después de dos años Pero De la manera Que esto ha sucedido Es que se nos han reído El fútbol dominicano Se nos acaba de reír En la cara De todos los aficionados Esto es lo que yo Me cuesta de entender Pero Lo veo Lo veo Y lo veo claro Ahora ¿Qué tipo de dirigentes Tenemos? ¿Y qué tipo de dirigentes De los clubes tienen? Yo está claro Que no me siento Identificado Con Pantoja No son mis colores Todos sabéis Que soy del Barça Pero Hostia Yo estoy muy quillado Con Bartomeu Yo si tengo oportunidad Y cuando vaya a Barcelona Voy a tener De ver a Bartomeu Porque sé que me va Tengo entrevista Adaptada con él Yo solo voy a decir Que yo no estoy contento A través de las preguntas A través de una entrevista Pero le voy a dejar Ver mi malestar Como periodista especializado O como comentarista O como prensa especializada En fútbol Y yo voy a decir Yo no estoy de acuerdo En la manera que Bartomeu funciona Pero alguien le tiene que explicar Que tampoco estamos de acuerdo En la manera que ha funcionado Y ha manejado Pantoja este tema Detrás de aquella Pantoja No nos gusta demasiado Yo he recibido hoy Y creedme No os engaño Pero por confidencialidad No lo voy a decir Un montón de mensajes De gente de otros clubs Algunos Que no estaban en la gala Y curiosamente De algunos Que sí que estaban en la gala Criticando la propia gala Coño ¿Para qué vas? ¿Para qué vas a una gala Que luego criticas? Señores Hagan como la nuestra Que como que ya las criticamos Nosotros primero Tengan los santos cojones De no ir Tengan el valor de no ir Tengan lo que un hombre Y un empresario Tiene que tener Ser consecuente Con sus actos Y con sus palabras ¿Esto sabes ¿Sabes por qué les molestamos Tanto Luis y Xavier? Porque nosotros somos Consecuentes Con lo que decimos Y somos consecuentes Con lo que pensamos Pensamos un blanco Y decimos blanco No pensamos blanco Y decimos amarillo O naranja O rojo No Todo es claro El ser consecuente Con lo que tú dices Y haces Durante toda la temporada Ahora vienes Y lo tiras todo por el suelo Esto es increíble Yo lo que me siento Como afición Como afición al fútbol Porque a mí sí me gusta el fútbol Y me gusta ir a ver De ver partidos En República Dominicana No solo soy de los que ve Barças Madrid Y Alemania Es argentina Que yo soy de los que me chupo En este programa Tanto el señor Luis Como yo Nos chupamos todos los partidos Que nos podemos chupar En un fin de semana Si nos podemos llegar a tres Vemos tres Si podemos llegar a cuatro Vemos cuatro Cuando nos dan partidos El viernes, el sábado y el domingo Intentamos ir a todos Y disfrutamos de ver los partidos Y también me siento Aunque no comparto Ni la directiva de la federación De la liga en este caso Ni comparto a la directiva De Pantoja Yo como aficionado al fútbol Me siento Bueno, es que me siento insultado Me siento minimizado Es que no les importamos Aquí van a lo suyo Uno a callar al otro Y el otro contento Porque se llevó una chapa Para su casa Vergonzoso y lamentable No solamente eso, Jordi Sino que también hay un detalle Muy importante Tú acabas de decir algo Algo bochornoso En dos años El título que te llevas Para tu casa Es un título De vidrio El cual no te merecías Porque tampoco eres El equipo del año O sea Es como que te dieron un chupón Te dieron una chupeta Por llorón Porque Pantoja Lloró Y ese ayer Era el asombro Porque lloró Todos estos días Diciendo que iba a impugnar Insultó A los árbitros En su programa Se metió Con el presidente electo El señor Osiris Guzmán Llamándolo Una frase fuerte Allí Por Canal de Televisión Y te vas a presentar A recibir el premio Yo no digo Que no te presentes Preséntate Pero hazle sentir A no a él A todo lo que leímos El periódico Porque Pantoja Puede estar ahorita No, es que yo hablé Después de la ceremonia Pude hablar con Osiris Y pude hablar con Obedez Y le dije Que este título No iba a cambiar El estado de ánimo Del club Ni la visión Ni la óptica Que tenemos Acerca de lo que El robo Que le hicieron En la final A mí me importa eso A mí no me importa eso Que tú hayas hablado Yo quiero que tú Tú se lo digas Dilo, digas Dilo en las redes sociales Tú ten valentía Porque esto no se trata De que yo critique a Pantoja Porque Pantoja es un grande Pantoja es un grande No Escucha Era un grande Ya me terminé mi idea Era un grande Escucha Pantoja es un grande Esa estatuilla Asaltar al latril Coger el galardón Y decir lo que crea Que tiene que decir Por eso Moca Ayer no se llevó nada Pero es tristísimo Y lamentable Nos han engañado Y tú Dices que Pantoja es un grande Tiene grandes jugadores Tiene un gran entrenador Pero tiene Una mediocridad De dirigentes Con lo que hicieron ayer Demostraron Pantoja Es un club Para mí Dirigido por mediocres Yo creo Yo creo que Yo creo que Y los llamo mediocres Y los llamo mediocres Desde el punto De que La valentía De una persona Se mide En la consecuencia De sus actos Cuando tú no lo eres Te conviertes En un mediocre Cuando tú tiras la piedad Te escondes la mano Te conviertes En un mediocre Yo si me permites Director Aparte para decirte Ya que vamos a concluir Yo creo Que Alguno En el día de ayer Tenía que justificar Su sueldo Tenía que Cuidar su silla Porque se le está moviendo Demasiado Y está viendo peligrar Su puesto De trabajo Y el Ese hincarse De rodillas Que hizo Ayer La entidad A lo mejor Él se piensa Que le va a salvar Su próximo futuro Yo creo que no va a ser así Sino esto Como bien comentabais Ambos Va a tener sus consecuencias Porque la fanaticada Esos miles de fanáticos Le van a empezar A exigir A esos dirigentes Pues esos títulos Que no están llegando Los dos últimos años Y no solamente eso Sino el limpiar Esa imagen Que durante Estas dos últimas semanas Se han encargado De ir Ensuciando Porque han ensuciado La imagen del club Porque Exigir 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 Que nos han engañado Que ahora pasamos Esta jugada Que el árbitro Está jugando Con una doble moralidad Que hay El señor Félix Lederman Que ha cambiado El tema De los árbitros Que el señor Si Guzmán Está jugando Con ese que no se cuanto Etcétera Etcétera Resulta Que el día final Raca Bajada de pantalones Sibuana 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 Y Quedas dibujado Pues como un muñequito De que no queda para nada Y eso les va a pasar factura En muchos sitios En muchos sitios Para ir concluyendo Director y compañero Decir la última Pero antes de decirme la última Jordi Dime A ver que te vas a poner Este fin de semana Para jugar el partidillo Que tenemos En Somos Fútbol RD No Yo es que las tengo Porque es que yo no solo tengo Las Nemesis De León el Messi Si os fijáis Yo tengo todas las Adidas Yo si soy cliente de Adidas A ver si vosotros Sabéis lo mismo Si Y todos mis Adidas Que los tengo De todos los tamaños De todos los colores Yo los voy a comprar A la tienda de AgoraMol Yo hago caso A los buenos consejos Publicitarios Que nos dan Y Yo soy visto de Adidas Y cuando Me veáis aparecer El próximo domingo Tú primero Luis En el campito Disfrazado Con el equipo entero De Adidas No tiembles Solo te voy a meter Tres Y yo ni caliento Con la izquierda Con la izquierda Tres con la izquierda A ver Que le pongo Le pongo el consejo Hemos recibido Hemos recibido una pregunta La vamos a contestar La vamos a contestar mañana Pedro Navarro Nos pregunta Que si sabemos Si alguna vez se supo Por qué los equipos De béisbol Decidieron al final No pertenecer A la LDF Pedro Lo sabemos Te lo contestamos mañana Porque vamos ya Muy pasados De tiempo Pero te adelanto Una cosa El tema de dinerito Pero mañana Te damos toda la explicación A lo que tú Nos estás preguntando Yo por mí Despido el programa De hoy Vamos a pasar Los 15 minutos Luis Despide tú Muchísimas gracias Por estar Un miércoles más Con todos nosotros Bueno Gracias por este pase De pelota Yo se la voy a sembrar Ahorita Se la voy a colocar En el pecho A Xavier Para que Xavier La baje La madre Y la clave En el ángulo Por mi parte Buenas noches Bueno y estamos pendientes Yo simplemente deciros Que mañana Recordar A las 8 pm Aquí en esta Vuestra En vuestra sintonía Somos Fútbol RD Radio Os esperamos A todos vosotros Tefe La última palabra Es la tuya La de la fidelidad Venga Sean buenos No nos sean infieles Si nos escuchamos Aquí Mañana a las 8 Bye bye Haz que tus defensas Vean doble Prueba las nuevas Nemesis Y crea tu propio fútbol Here to create Disponibles en Tienda Adidas Agora Mall La ambición Que llora de alegría No queda obsoleto Desde la pangea De quien habrá sido Esta superidea 20 jugadores Con sus dos porteros Que algunos todavía Llaman arqueros El calor de la gente Impacienta El ambiente Que evita El de negro Me gusta el fútbol Porque soy Dios en casa Por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions Y la Liga No quiero perderme nada Del domingo Y su jornada Ni mucho menos Un gol Sento en mi salón No preciso almohadilla Hoy lo veo en casa Con dos colegillas Uno trae bufandas Y cuernos Vikingos Y el otro